Las Terrenas, Las Terrenas es un lugar acogedor, es uno de los destinos turísticos más llamativos del país y fuera, reconocido por sus bellezas naturales, sus playas, restaurantes, bares, pero también se reconoce Las Terrenas por el gran desorden que se vive en la Semana Mayor, la Semana Santa, donde gran parte del tigreaje del país se traslada y lo que es un sitio turístico se convierte en todo un caos, en toda una rastrería, en todo un desorden, porque se realizan los que se llaman los famosos privity, casas de campaña y vehículos ruidosos, en fin, lo que se arma en Las Terrenas es una perrería, utilizando un término vulgar, es una anarquía, es un desorden, una rastrería al cubo. Y esto se ha venido realizando todos los fines de Semana de Azueto, Semana Mayor, Semana Santa. Bueno, pues, tenemos la información, así ha trascendido en los medios, se lo da a conocer el listín diario, en Semana Santa las Terrenas prohibirán los privity, casas de campaña y vehículos ruidosos. Es decir, el desorden que se arma ahí tendrán que trasladarlo a otro lugar, porque las autoridades han decidido tomar cartas en el asunto. Y qué bueno que el desastre, la rastrería, la chavacanería, el desorden no va a existir este fin de Semana de Azueto en Las Terrenas, ya que mucha gente que quiere pasarla en paz, que quiere disfrutar, deja de visitar ese paraíso turístico por el gran desorden que se vive ahí. Esto es un respiro para los residentes de esa comunidad. Es un respiro para los vacacionistas que quieren pasarla tranquilos y en paz. Qué bueno que el desorden no va largo, no vuelven para allá. Y se entiende que en este fin de Semana de Azueto se va a poder disfrutar en paz. Excelente información. Adiós desorden, adiós anarquía, adiós perrería en Las Terrenas.